¡Hey! ¿Qué pasa Rojata? ¡Nuevo vídeo! Hoy ya estamos en el campeonato del mundo de de mountain bike, la Andalucía bike ride ¿Has visto? El caparato lleva, mira ahí todo con el rodillo mira una copa mira 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 mira, mira mira, mira una chica también, una chica como entrenar no, 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 aquí no lleva ninguna bicicleta esa del Carrefour mira ahí hay uno del Rojo de la Iglesia ¿Qué le ha pasado? Música ¡Hey! ¡Esperate ve! ¿Mueve a los cacharros? ¿Qué? ¿Mueve a los maquinarros? Venga que estoy grabando. Esa es la tuya, mira, mira qué chula. Ten cuidado, ten cuidado aquí con la gente. Así vamos con un youtuber. Emanuel, cómo era este el de este que le ha visto mucho vídeo. El de qué pasa Raida, cómo es el? No. No. Para. Para que sea hoy. Ah, ya hay mucha, hay que salir un montón. De la comida. Mira la comida. Mira la copa. Tú viene mucha gente detrás del trajero. Es que es que estoy viendo una rueda. Tiene una chica también, con la copa. Hola, con la copa. Hola. ¿Vamos a mirar tu lado? Sí. No me imagino yo el domingo. Una rueda, tu vieja ahí la rueda. Esta la he visto yo, esta trip. Esta no va a cambiar la del mundo. Se la atan ahí. Se la cambió la del mundo. Eh, anda que la tecnología ahí ya te la vayas. Es que eso es una unidad. Vamos a robar la arena. Venga, vamos. Vamos a robarla. Yo seguro que tiene que tener hasta reconocimiento para robar. Secura Una rueda. Un adentro. Senior 2. Okay, 2. 2. ah bueno bueno tanto peleando se puede por colocarse en la meta por ahí no es para la cabeza de el premio de la montaña vamos a ver lo primero esto es algo de la élite la pareja lista que consiga alcanzar el colorado de la montaña a ver los élites que son los élites los campeones vamos sí, sí, sí vamos vamos a jugar ¡Ah! ¡Buena ahí! ¡Muchas gracias! ¡Papadrina! Que vayan viniendo, esto es lo más lento. ¡Vamos! Lo que menos llegan. ¡Prina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bajadón se ha pegado ahí, sin mí! ¡Esto es lo bueno! ¡Prina! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar!